¡Hola Danilo! ¿Cómo está Danilo? ¡Después de un año y medio casijo! ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hemos llegado aquí a Sfitis. Recuerdan que vine en el 2018 cuando Danilo era chiquito. Volvimos acá, volvimos a otro hotel para que puedan ver cómo ha cambiado la actitud de Danilo. Cómo ahora está más grandecito. Entonces justamente es una transición muy bonita. Recuerden que tengo el blog del anterior año en mi canal, así que lo pueden ver, te dejo acá abajo en la descripción para que veas cómo ha transcurrido el tiempo ya un año y medio con Danilo más grande. ¡Vamos! ¡Dani! ¡Cucu! Han pasado ya un año y medio desde que Danilo nació casi y ha pasado volando. Y el venir acá al mismo lago, él está caminando súper activo, ya hablando sus primeras palabras, trotando, corriendo solo y cuando él vino acá, no podía caminar, no podía sostener su cabeza. Es increíble como hay etapas de tu hijo que van cambiando. Ahí está jugando en ese momento. Miren. ¿Desde hace cuánto tiempo no estamos aquí? ¿Te acuerdas? ¿Desde cuánto? Un año. Un año y un par de meses. No, no, un año, un año, exactamente un año. Sí, ¿y cómo es tu primera ilusión con Danilo cuando ya está grande caminando? ¿Cómo te sientes mi amor? ¿Qué? 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 ¡Chicale! Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ni-nii! ¡Ni-nii! ¡Papa! ¡Ni-nii! 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 Es la primera vez en el agua de Danilo. ¡Uy! Danilo, ya está. ¡Uhh! Como un helado. ¡Ni-n! ¡Ni-n! ¡Vamos! Dame un poco de gallita A ver Danilo, ¿cómo te sientes en tu primer viaje, en tu segundo viaje es fiches? ¿Cómo te sientes? ¿Ya te bañaste? ¿Quieres bañarte? A ver Danilo, dinos ¿Cuántos años tienes? ¿Quién es el niño más guapo? ¡Yo! ¡Eso! Te amo mucho, quiero que a ver este vídeo te recuerdes cuando tu papá te ama Ya te dije muchas veces que te amo A ver, vamos a hacer batido en la mañana, como les expliqué traje lo que es la proteína aquí en polvo Así que vamos a poner un poquito de leche de avena Vamos a pesar aquí, sí Danilo, vamos a pesar 250 mililitros exactamente Sí Listo, entonces vamos a poner ahí 250 mililitros justitos para que yo pueda darme una unidad de más o menos de lo que estoy tomando Bueno, terminémonos toda la caja Y listo, ahí tenemos exactamente, por favor, 300 mililitros, ¿ya? Entonces, vamos a dejar esto acá y ahora ponemos un scoop de proteína, ¿sí? Vamos a cerrar eso Danilo por acá A ver, cierra ¿Ya? Sí, sí, toma, 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 ¿ya? Y ahora vamos a poner aquí exactamente un scoop de proteína, ¿sí? Ya Tenemos aquí un scoop de proteína Y listo Tenemos 35 gramos, que es el scoop Y aquí no hay nada más Danilito Toma Muy bien, vamos a poner ahora un plátano, ¿sí? Un plátano que tenemos aquí, ¿vale? Un plátano Vamos a, bueno, hacer otra vez, estantear eso Y tenemos, recuerden, 300 mililitros de leche 35 scoops de proteína Y tengo aquí un plátano Que más o menos, unos 80 o 100 gramos a pesar, estoy segurísimo Y listo Sí, 100 gramos exactamente este plátano, ¿vale? Ahora vamos a licuar, ¿qué te pasa, mijo? ¿Qué te parece, mijito? Sí, vamos a licuar ahí en la licuadora del viaje Que les expliqué en Instagram que yo tenía Vamos ahí Entonces tenemos esto ya listo Voy a cerrar aquí Como pueden ver, es una licuadora muy práctica Es pequeñito, miren El shaker Lo pones aquí Licúa, vamos Aplasta Aplasta, sí, mira, mira, mira Aplasta Duro, duro tienes A ver, tú solo Duro, 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 duro Y lo abrimos así Y ahí está Delicioso como un plátano Entonces, intencionalmente escogí una proteína que no tenga sabor Porque yo puedo manipular lo que es en el viaje Bueno, como es costumbre, quiero entonces ir a Fit Macro A agregar lo que yo Dio comida hasta ahora, ¿sí? Vamos a poner aquí, buscar lo que es la proteína en polvo Que es la concentrada Puse 35 gramos de proteína Después ponemos la leche Que le estaba diciendo que es de trigo, o sea, raseo o de avena Prácticamente tiene los mismos macronutrientes Es una misma compañía Y puse 250, perdón, 300, ¿recuerdan? 300 Después pongo acá lo que es esto Y el plátano, puse exactamente más 100 gramos de plátano, ¿sí? Y tenemos 100 gramos de plátano Y los ponemos ahí exactamente Entonces, tenemos ahí toda la edita ya puesta Registrada Aquí no me tomó nada de tiempo Par de segundos, chicos y chicas Ya tengo todo registrado Me levanté antes a comer otra cosa con mi esposa Entonces tengo que estar a mil calorías consumidas 50 gramos de proteína casi, ¿sí? Entonces, Fit Macro me acompaña en todos lados A ver, muéstranos cómo comes A ver, una cucharada Come, come, come Eso Muy bien Coge, coge bien con la manito Abre la boca Eso Bravo Ya come solo, mi príncipe Bueno, venimos aquí a comer Para mostrar cómo yo puedo elegir rápido Sin complicarme Y sin salirme de la dieta, ¿no? Escogí productos que sean fáciles de estimar En este caso, escogí lo que es una sopa Sopa de champiñones, ¿sí? Con crema de leche ahí Tradición ucraniana Daniel escogió una sopa de remolacha Entonces, yo busco en el menú siempre Las cosas que sean mucho más fáciles de estimar No escojo cosas que sean muy difíciles Que tengan muchas salsas O muchas cosas, ¿no? Bueno, aquí se en Ucrania todo esto Pero escogí eso Entonces, después escogí una O frutas No, perdón Verduras con arroz mezclado Y les voy a mostrar después Con huevo ¿Sí? Quesito Entonces, es muy fácil, chicos Para que ustedes puedan ver Ok, chicos A ver, tenemos aquí También pedida además de la sopa que les mostré Pedí lo que sea más fácil de contabilizar para mí Primero, omelette Que es hecho con huevo Y con queso Y les pedí que no me pongan mucho aceite Simplemente es la comunicación Y segundo Es una porción de arroz Con verduras mezclado Y eso es todo lo que voy a comer ¿Saben? Es lo más fácil de estimar Entonces, aquí yo pregunté ¿Cuántos huevos se utilizaron? Me dijeron dos huevos Crema de leche Y queso Y aquí, pues, arroz Con algunas verduras Que yo veo prácticamente muy fácil de estimar Con un poco de aceite Como en cada restaurante usan Y lo voy a comer Lo voy a contabilizar en feedback Que ustedes lo van a ver Y así ustedes pueden constatar Que estoy siguiendo con mi progreso Y dándote ideas De que tú también puedes hacer lo mismo Sin complicarte en tu dieta ¿Vale? Bueno chicos, estamos aquí En busca de un gimnasio Que ya encontré Fui a entrenar ayer Pero no pude grabar Para ver el ambiente como era Así que Está genial Es un En CIF Están activo en el 2016 Pero no encontré más información Así que pensé que cerraron Por curiosidad Voy a grabar Voy a grabar ya Porque me imagino Que si me van a dejar grabar Porque no van a ir ahí Entonces Voy a entrenar El día pierna Ayer fue lo que hice Torso Lamentablemente no pude grabar Porque quería ver el ambiente Pero hice prácticamente El press del press inclinado El press militar Pero ahora voy a entrenar Un poquito más Con máquinas Aunque vi que ayer La prensa no funcionaba Estaba sin la colchoneta La prensa Así que voy a hacer Lo que es colocado En mi gimnasio ¿No? Sentadillas búlgaras Sentadillas frontal Extensiones Y lo que sea El curso de poleas Entonces voy a hacer Lo que es el pull through Ese que es como Peso muerto sumo Con polea Y ya la voy a ver Entonces A entrenar chicos Vamos de ahí Y ya la voy a hacer Y ya la voy a hacer Bueno chicos Si he entrenado Y quiero explicarte Todo lo que hice Cada uno de ustedes Puede buscar un entrenamiento Adecuado En cualquier lugar En cualquier gimnasio Incluso en el parque Yo encontré un parque Pero justo también Encontré el gimnasio Entonces vine al gimnasio Para mantenerme en forma siempre Entonces chicos Lo que me tocaba entrenar Es de empuje Y ya les mostré La rutina de pierna Entonces Prácticamente hice lo mismo Que en mi gimnasio Solo usé los cables En otros ejercicios Que les voy a explicar Empecé con el press de banca Entonces yo estoy haciendo El plan de acero Porque está con autorregulación Entonces yo siempre mido Mi rendimiento No me excedo Para no fregar También no perder masa muscular Es un buen plan Revísalo acá abajo En la descripción del video Entonces Empecé con el press de banca Mi primera serie de rendimiento Y las otras series de descarga Para terminar De congestionar un poco Y hacer mi volumen Total semanal Después me fui a hacer Lo que es el ejercicio Que es uno de mis favoritos Que es el press inclinado Con mancuerna Pero aquí hubo un problema Porque en este gimnasio Había muy pocas mancuernas Y solo había una de 32 kilogramos Y yo estoy haciendo actualmente Con 28 kilogramos No más Entonces me tocó Un poquito perder la técnica No respetar mi reel Porque no había otro tipo De mancuernas Pero no llegué a un fallo completo Si dejé un reel muy bueno Ustedes lo verán en el video Entonces hice el press inclinado Semi inclinado No me gusta ser muy muy inclinado Porque ya voy a hacer press militar Y no vale No vale atacar mucho El anterior también Entonces terminé ese Y me fui a lo que es el press militar Con la barra clásica Estaba haciendo con una mancuerna individual Pero decidí hacerlo aquí Con la barra normal De igual manera aquí no me excedí mucho Hice muy liviano Incluso que me quede en 6 en el tanque Perdón 4 en el tanque Un RP de 8 Perdón 6, 7 Y fue muy bueno Fue buenas sensaciones No quiero tener Sacarle mucho a la madre Al hombro aquí En este proceso Y de inmediato Cuando terminé el press militar Pasé otro ejercicio Que es muy bueno Que es aperturas en cable Que es uno de mis favoritos Yo subí un video en el 2015 De por qué es muy bueno Hacer aperturas en cable Entonces también hice una variación Al final de la serie Yo hice Una muy traducción también Bajando de esta forma Y de esta forma Ustedes podrán ver Lo pueden aplicar en el gimnasio Es brutal ese ejercicio Y es en cable Todos tienen poleas en el gimnasio Y cuando voy al gimnasio Y me tengo que hacer empuje Lo primero que hago No Es el ejercicio que nunca falta Es ese en polea Termino ese Y ya pues fui a los accesorios Hice lo que es Levantamientos laterales En lo que es Con mancuernita Que estuvo muy Me encanta Me encanta Ya les expliqué Que tienen que hacer Como que ustedes Están virtiendo Una botella de agua En un vaso Subir de esa forma Y después lo que pasé Es con polea Lo único que hice Diferente es con polea Para pájaros Para del toile posterior Este de acá Pájaros Con los codos Hacia arriba Para que taquee Exactamente El manguito rodador Acabe ese manguito rodador Entonces Esos chicos y chicas Fue un entrenamiento No muy largo No muy corto Porque fue Volumen alto Pero a intensidad baja Sí Esa prácticamente Es la regla Que se debe aplicar En acero Bueno chicos Terminamos de entrenar Y pues En este momento Vamos a ir a casa Es mi último Entrenamiento aquí Encontré este gimnasio De la universidad Que está arriba Y como pueden ver Es muy completo Sí Ha estado lloviendo Estas semanas Aquí Pero eso me pidió Pues entrenar Pasarla bien Y pues Ir contando mi dieta Más o menos los macrotrends Como han estado Viendo los videos Así que en este momento Voy a casa Hacer mi mi batido Y como pueden ver Estar en viaje No es un impedimento Para seguir con tu progreso Así que Vamos adelante Dani Dani Hola Hola hijo Entonces no hay excusas Para mantenerse en forma Para entrenar Tú incluso en la playa Si no encuentras un gimnasio Te puedes llevar Donde resistencia Hacer fricciones de pecho Lagartijas Y sin ponerte excusas También puedes cortar Los macronutrientes Tal como te estoy enseñando Yo en este video En los restaurantes De estimar Con la aplicación De Feed Macro Por ejemplo Y pues Es muy fácil de hacer Actualmente Sigo en 156 155 puntos libras Y me va excelente Entonces ya vieron Mi progreso también Y Quiero compartirles Las cosas como son Flexible No hay que sufrir Como te expliqué La cuestión Es hacer divertido El proceso Y no fregar Tus hormonas Tu humor Tu carácter Tu desempeño En el gimnasio Solo por perder grasa Puede serlo divertido Hola Danilo ¿Cómo estás? Hace un año y medio Casi estábamos A 156 Contigo Cuando eras muy muy pequeño Si Estábamos con él Recuerden En el anterior video Vlog Pues ahora miren Como está este niño Grandote Hemos venido aquí Durante una semana En la cual pues Si he cuidado Mi dieta ¿No es cierto? He pesado alimentos Entonces comido pan Y he entrado en el gimnasio Que aquí encontré En esta playa Que es muy bonito Ya vieron ustedes Ya Entonces Es un bonito lugar Ya les expliqué Es nuestro favorito Siempre cada verano Venimos acá Y todavía Vamos a volver En agosto ¿Vale? Es Danilo Entonces Chicos Este fue el video Vlog De mi entrenamiento En estas vacaciones Pequeñas con mi hijo ¿Sí? Aprovechando que Están en mi canal Entonces recuerden Ver en mi canal personal El anterior video Del anterior año Para que vean Como Danilo Ha crecido Un fuerte abrazo A todos ustedes Y... Sí Peppy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!